Estamos organizando la número 16, ya que es tradicional acá en Villa María, del club ABA de Villa María. El programa empieza el día viernes a las 15 horas en la Medioteca Municipal, ahí llegan los vehículos de distintas provincias, se acreditan, a las 17, 17.30 ya los autos van para Parque Cerrado, que va a ser en la Plaza Centenario, y a las 20 horas va a ser una largada nocturna, simbólica, que de todos los vehículos van a dar una vuelta por el centro y se van al hotel que quedan ahí hasta el día siguiente, que es la largada a las 7.30, 8, 8.30, que ya se concentran los participantes, a las 9 estamos largando la carrera de regularidad propiamente, desde Villa María hasta la localidad de Sintra y de vuelta. El evento está hecho para los socios de acá de Villa María y la región, que contamos con muchos socios, pero participan socios de otras agrupaciones, que son de acá de la región, de Córdoba, de otras provincias como de San Luis, de Entre Ríos, de Buenos Aires, de varias localidades. ¿La fecha ya es fija que tiene Villa María o es rotativa en función de lo que determina la organización principal de los autos antiguos? Eso es relativo, nosotros tratamos siempre de tener una fecha fija, pero no es, digamos, se puede ir variando o corriéndose de acuerdo a lo que dictamine la FACAC, que es la Federación de Automóviles Clásicos, que ellos, bueno, pidiendo la autorización, ellos lo autorizan y este año vamos a poder tener un rally oficiado por ellos, con un premio que es itinerante, que ya lo han circulado por varias provincias y lo gana, digamos, el que mejor hace la regularidad. Las expectativas son muy buenas, creo que vamos a tener el 100% de la capacidad que podemos atender y recibir. Son 60 autos, que es el cupo máximo que tenemos, más los autos de la comisión y la organización, y después estamos más o menos confirmados en 50 autos de todas las categorías de todos los años, digamos. Gracias. 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 Gracias.